Muy buenas a todos, Shane y yo, soy Chimillo y estamos en el episodio número 4 de Pokémon Diamante Solo Run Y bueno, pues... Aquí estamos con nuestro espléndido Ricardo y el Vidaf ese que meh Y bueno, vamos a correr un poquito Vamos... estamos en Puebla de Roma Flor Y a ver, recluta uno ¿Somos o no somos del Equipo Galaxia? Y van y nos destienan aquí Nos han plantado en medio de una postal para abuelas, tío Tanta flor agobia Deja de quejarte, que no estamos tan mal Solo que los Pokémon de tipo bicho y planta me dan un poco de grima Y las flores también me dan grima Vaya, yo tampoco quiero estar aquí O bueno Ahora vamos por aquí Y nos vamos al Valle Eólico ¡Ayúdame, por favor! Podéis ir a buscar a mi papá a trabajar en el Valle Eólico Pero ese tipo malo me parece... Que parece el astronauta no me deja pasar Vale O bueno, Valle Eólico Vamos a coger este objeto Una poción perfecto Y a ver, tú Ni se te ocurra acercarte a la puerta Tengo orden en el tenerlo dejar pasar a nadie que no pertenezca al Equipo Galaxia Y esa mirada tuya me hace pensar que tú vas a intentar entrar Y claro, no puedo permitirlo Así que tendrás que luchar por ello Bueno, si es lo que quieres A ver Un glamiado Vamos a darle rápido Vamos con ultra puño Y fuera, venga Eh, pues... Bonita papeleta Va Y me gana una cosa que no levanta un palmo del suelo Pero si me encierro con la llave de la central, acérgalo yo Porque, que sepas que la otra llave de la central no está aquí Mis compañeros tienen una única... La única copia que hay Y esta es en el Prado El que gana el último gana mejor Bueno, vamos a por la otra Ahora vengo, niña No te preocupes A ver Lo siento, lo siento, lo siento Oh, mira, está abierto Prado, aroma, flor No quiero oír nada más No danos la miel ¡Ya! Haz lo que te decimos El Equipo Galaxia quiere esa miel Y la necesitamos para atraer a hordas y hordas de Pokémon ¡Eh! Aquí hay un testigo ¿Qué hacemos? Lo último que necesitamos es que alguien vaya a pedir ayuda Así que la solución es simple Tenemos que cerrarle la boca Bueno Si es lo que queréis A ver, venga, salmo, perno Y acaba con este de una vez Que es muy pesado Un golpe Buah A ver Vamos a pasarlo rápido Ascuas Y fuera, venga Un circun Vamos a seguir Ascuas Y fuera, venga Venga, muchas gracias Esto es lamentable Me quedaré sin pega Sin paga Ahora me toca a mí Jejeje Ahora que mi compañero te ha debilitado No tendré problemas para derrotarte Te creerás que me ha debilitado Un Zubat Vamos a correr a fuego Y fuera Muchas gracias Hace tiempo que no nos tocaba Alguien tan duro de pelar Me has dejado mudo Y mira que lo normal es que hable sin parar No tenemos nada que hacer aquí Volvamos al valle eólico Oh ¿Qué será esto? Creo que solo han dejado esos tipos Es una llave Seguro que es la llave de la central A mí no me sirve para nada Quédatela tú Oh, perfecto Muchas gracias Y gracias por rescatarme Por cierto Los maleantes querían robarme la miel Qué tipos más raros ¿Has visto cómo iban vestidos? Y también decían cosas raras Cosas sin pies ni cabeza Ay ¿Cómo puedo agradecer tu ayuda? ¿Qué tal con un poco de miel? Oh, muchas gracias Si extienden la miel en un árbol que huela bien Podría atraer Pokémon Vale Y ahora vámonos Sin curar y nada Así no me han tocado A ver Que sí Que ya voy a rescatarle Mira, ahí yo voy A ver, vamos para adentro Está cerrada por dentro Sí, quiero usar la llave Vamos a entrar ¿Qué haces aquí? No puede ser ¿Cómo has conseguido la llave? Al final no me ha servido de nada cerrar la puerta Soy un perdedor Pero no es momento de lamentarse Tengo que avisar a la comandante Yo no pierdo el tiempo, criatura Así es como tú en los profesionales Ah, vale Un Silcún Vamos con Ascuas Nivel 21 Ala, muchas gracias Vamos a luchar también contra este Nuestra misión es almacenar la electricidad del valle eólico Pues a ver Otro Silcún Ah, un golpe A ver, no Bolsa no Eh, Ascuas Blameau Un trapulli fuera Y ya está, ¿no? Muchas gracias Soy uno de los tres comandantes del equipo Galaxia Estamos intentando crear un nuevo mundo que sea mejor que este Pero la gente no acaba de entender lo que estamos haciendo Tú tampoco lo entiendes, ¿verdad? Eres muy triste Bien Luchemos para decidir qué se hace de ahora en adelante Si gano yo, te vas Si ganas tú Sira el equipo Galaxia A ver si es verdad ¿Cómo te llamas? Comandante Venus Un Zubat Un Zubat Nivel 14, vaya mierda Vamos a pasarlo rapidito Vamos con rueda Fuera Perfecto Ahora un Kurumni Un trapuño Fuera Ah, pues no Ahora sí Ah, pues no A poder Venga, hombre Ahora sí Uf, casi nivel 22 Oh Esto no me lo esperaba Tampoco importa He disfrutado de nuestro combate Supongo que es hora de que me despida y me vaya Por el momento El equipo Galaxia Estaban diciendo que tenían que ordenar Pokémon y energía a cualquier precio Por lo visto Su idea era crear un universo nuevo Nada de lo que decían tenía ningún sentido para mí En cualquier caso No sé cómo agradecerte que me hayas salvado Por fin podré ver a mi hijita Papá Papá, hueles mal Tienes que alabarte Perdona, Lina Me decían trabajar sin parar Gracias, gracias Has echado a la gente mala Seguro que ahora vuelve el Pokémon Globo Nada Y nosotros continuamos nuestra aventura A ver Vamos a correr Y tenemos como curarnos Así que vamos a ir rapidito A visitar a la enfermera Joy ¡Eh! ¿Qué pasa, Joy? Venga Adiós y muchas gracias A ver Vamos para arriba Vamos a luchar contra este Ah, pues no, no luchas Pero tú sí ¿Te apetece un combate antes de que me haya el bosque Betusto? Vale Un Bonita Vamos con Ultra Puño Otro Ultra Puño Y nivel 22 Dos en ataque Y dos en velocidad ¡Hala! No hay montañas Pero yo estoy vestido Para subir a lo más alto Vamos con Ultra Puño Y fuera Un macho Vamos con Aguas Y fuera Un Vidad Vamos con Ultra Puño Y perfecto Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento A ver ¿Qué me han hablado? ¿Qué me han hablado? Ah, va A ver, ataque especial Oh, espera Que esta lucha seguro Me gustan los Pokémon que huelen dulce Como este huele A ver A ver Un Madhu Vamos con Asco Así Fuera Hala Nivel 23 Perfecto A ver Parezco gilipollas Hay mucho trecho Entre Aromaflor y Ciudad Betusta Luchemos Luchemos A ver Un Diodos Vamos con Ultra Puño Ah, mira Esta también lucha Así que vamos a luchar contra ella Hola Me pregunto ¿Qué tipo de Pokémon vive por aquí? Me están diciendo de jugar un juego Pero ahora no puedo Estoy grabando, coño A ver Sinks fuera Pachirisu Vamos con Ultra Puño Uy Pues nada Venga Ultra Puño Nada, muchas gracias Una Pokéball Que me sirve más bien poco Seguro que aquí hay un objeto Pero No me apetece buscarlo Vamos por arriba Montañero Bueno Habré cortado Porque Me ha salido Una puta página de spam De todos los lugares posibles He tenido que perderme aquí A ver Onyx Ultra Puño Otro Ultra Puño Y fuera Ala De un montañero Joder Esto es la primera hierba Manda Vamos a subir Oh No soy de las que se cobardan No me educaron así Vamos allá Vale Pues vamos a ello Un macho Vamos con Asquash Otro Asquash Y fuera Un repelente Oh No sé si debería jugar No es jugar Es combatir Un Piplap Vamos con Ultra Puño Vamos con Gol de Furia Y nivel 24 Perfecto Una super poción Vamos corriendo Con esta ya he luchado Una que acabo de luchar A ver Tú no luchas, ¿no? Vale Venga, adiós ¿Eh? Hola Me llamo Malta Y tú Ah, encantado Chimmy Chimmy ¿Puedo pedir tu favor enorme? Necesito atravesar este bosque Pero me da miedo hacerlo sola He oído que hay por ahí Un grupo de gente siniestra Creo que se llama Equipo Galaxia Y creo que es más seguro Ir acompañada ¿Podría ir contigo, por favor? O sea que no me conoces de nada Y quieres venir conmigo Me aseguraré Que tus Pokémon Estén en perfecta salud A ver Seguro que aquí hay algo ¿Has visto? Un antídoto Me imaginaba Dos aviús Vamos Con Asquas Fuera Asquas Muchas gracias A ver Pues vamos corriendo Ah, esa es la piedra Para evolucionar Para evolucionar A Ahora mismo Vamos a ver Uniddy Y Walter Vamos con Asquas Tía Ah Fuera puño Y fuera Venga Vamos a luchar contra estos dos ¿Sabes que es guay? No Yo te lo digo Los Pokémon de tiempo, bicho No hemos salido de paseo Para recargar las pilas A ver A ver ¿Qué Pokémon tenéis? Un Pachirisu Y un Warpel Vamos a correr Warpel Chispa Beautyfly Vamos con Que da fuego Fuera Fuera Beautyfly Joder, no das una ¿Eh? Hala Fuera tú también Sin pun Uh Qué chaval Ojo Un Asquas Hala Golpe Fuya Hala Tengo el 25 Perfecto A ver Un antiparaliz Vamos a luchar contra estos dos Lo estoy viendo Lo veo claramente Tengo que vais a perder Cuando un Un antiparaliz ¿Cómo se une? Se hace una energía Esa Se llama Mega Evolución Dos abras Vamos con Rueda Fuego Y fuera Poder oculto Vamos con Rueda Fuego Y fuera Hala Oh mira Me ha puesto Unos Barrios Que no quiero Para nada Una Super Ball Y aquí tenemos Un enjambre Me zuman los oídos He encontrado Un Pokémon Raro Uff Wotel Bumi Vamos a por Burmi Fura Barrio de Mora Friketoon Vamos a por Friketoon Un Pabuebo A ver Ah No tiene ninguno Pero venga Golpe de Furia Un Pugstock Vamos con Un Pugahogor Y fuera Un Silcun Vamos con Asquash Y fuera Ah Líver 26 Amago ¿Cuánto quita? 50 Permite Contraer Un Usa Protección Por el puto A ver Hala Vamos a Proseguir No Gracias Afuera Opción Muchas gracias A ver Que pesaos No tendrás Un repelente Por ahí No Malta Noto Una estrella Presencia Y viene De ti Hay algo extraño En este bosque Algo que me llena De energía Un Meditai Y un Psyduck Vamos Vamos con Rueda Fuego A Meditai Y fuera Vamos Con Amago A Psyduck Nada He fallado Pero ¿Por qué Fallo? Vamos Con Ultra Apuño Ala No Por aquí No es Así que es por arriba Pesaditos A ver Oh Un objeto Perfecto Una Miel Bueno Una Miel A secas Joder Que pesaditos Y ya está ¿No? Oh Ahí está la salida Que alivio Hemos conseguido llegar Creo que yo sola No la había conseguido De verdad Muchas gracias Chimi Venga Adiós Malta Buena suerte Uff Mucha entrada De tipo agua A ver Aquí habrá Un objeto ¿No? ¿Aquí no? ¿Y por aquí Que hay? Cuidado A ver Para acabar el episodio Vamos a luchar Contra los pescadores Y lo dejamos Antes de la cueva Joder Que ni me he movido Coño He pescado unos Pokémon Muy fuertes Luchemos Ahora serán Máñicas Mira que lo sabía Si antes lo dijo Loco Solo funciona cuando Eso Pues vaya mierda Aquí Luchando Continua Con el puño O sea que solo funciona Cuando hacen eso Vaya puta mierda El ataque Cuanto pueda Lo quito No pican Supongo que puedo hacer Una pausa ¿Vaya? ¿Vaya? No entiendo Máñicas Asquas Asquas Venga Un poco Asquas Ay Máñicas Madre mía Que pesadilla Podré luchar Contra Máñicas Pero lo odio ¿Eh? Venga Hombre A veces No pescaré Pero puedo pescar Combates Que se me dan De miedo Un bolí Vamos con un Tartuño Uf Casi me he 27 Ah Sentarse y pescar Sin hacer nada más Esto sí que es vida Ah pues tú no luchas ¿Y tú qué te pasa? Sentir el viento en la cara Mientras va en bici Es muy agradable ¿Verdad? Pues a ver Vamos a hacer Nosotros con Pokémon Curamos Hola Por eso Voy a enfermer a yo ¿Y qué tal? A ver Vamos a ponernos Aquí Y bueno Pues hasta aquí el vídeo De hoy Como siempre os digo Un like Favorito Un comentario Se agradece Poner el vídeo En vuestra lista De reproducción favorita Para hacerlo Todas las veces Que queráis Como siempre os digo Si Suscribiros Si todavía no lo habéis hecho Suscribiros Y convertiros En Shinies Nosotros nos vemos mañana Con otro episodio De Pokémon Diamante Solo Run Y hasta entonces Adiós Shinies